Contradanza Es una danza originaria del lugar en invitación a los españoles Y donde están los aplausos, los aplausos señores y señores Los aplausos, los aplausos del público Que se sientan los aplausos, los aplausos Gracias por estar con nosotros en este aniversario Agradecemos la presencia de los regidores, los jurados del indicadores Y todos ustedes por estar presentes en este primer festival de danza ¡Gracias! Recordamos que el nombre de la danza es Contradanza de Huamachuco Perteneciente al Departamento de la Libertad Taller de la Danza, Taller de Danza Tradiciones de Buenas Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, ciudadanos Que se han dado cita a este evento De distintas ciudades de nuestro querido Perú Que hoy han arribado a esta hermosa tierra cogedora Corazón de la Selva Central Por ese 44, 44 aniversario de Pichanaki ¡Gracias! $2,не de las extremidades de la Alemania ¡Gracias! ¡Señora! ¡Gracias! ¡Gracias! Y los aplausos, señoras y señores, los aplausos, ¿dónde están los aplausos para Contra Danza de Guamachuco? ¡Gracias! 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 Los jurados vienen evaluando los criterios e indicadores para hacer una evaluación con equidad. ¡Gracias! 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 Detrás de ellos se vienen realizando distintas actividades donde la población viene barnecipando y deleitando de todos los eventos a desarrollar. ¡Gracias! 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 Nos recordamos que la contradanza es una típica Es una danza típica en la zona de Huamachuco En la Sierra Norteña Originada como una parodia de la contradanza europea Tal como les gustaban los españoles de la época virreinal En sus bailes sociales Agradecemos por la cobertura A nuestros amigos de la Municipalidad de Citar A través de su Facebook Live A la página de Chasca TV Digital Por hacer que más personas vean este Magnífico evento, el primer festival De danza por flores del Perú Y en todos los medios de comunicación que hoy coberturan Este evento, mis amigos de ECO TV ¡SUSCAN! ¡SUSCAN! ¿SUSCAN! ¡SUSCAN! ¡SUSCAN! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!